Tres cuartos de camino duritos y un cuarto de camino disfrutando de la mar. Me obligó a paliar, a paliar, a paliar, a tirar el esfuerzo humano. La acogí a la graciosa, el fenómeno, muy bien. Estuve dos días ahí disfrutando, ayer estuve relajadito todo el día preparando la barra de la Cenicienta y está respondiendo bien. En todas las embarcaciones me han acompañado. Tres majoleros que salieron conmigo de la graciosa y un barquito que está por ahí fuera, un J80 creo que es. Si tenemos buen tiempo pues podemos hacer algo, si no, si tenemos muy buen tiempo no podemos hacer nada. Y tirar y tirar y tirar de fuerza humana. Pansado, reventado, pero lleno de fuerza, lleno de energía y con ganas de partir. Comer un poquito y con la misma seguir porque el camino es largo. El camino no hay ganas que empezar.